En el video de hoy vamos a hacer el tag de las 7 canciones, en las cuales me podrán conocer un poquito más. Desciende Espíritu de Dios es una canción que me conmueve bastante porque habla del Espíritu Santo y la verdad siento una conexión profunda cada vez que la escucho o la canto. Dios de gloria y poder, mi amado Salvador, te queremos seguir, santo Dios de Israel. Como en Pentecostés, tenernos otra vez de ti, de ti. Escogí Higno de Victoria como canción favorita porque es una canción que para mí tiene muchísima fuerza, tiene ese algo que me llena y me motiva a seguir cada día. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor si detrás viene el faraón. A un lado a otro lado tú pasarás y allí tú vas en volar, el himno de Victoria. Escogí 10.000 razones de Evan Kraft porque tiene un significado especial para mí, porque nos invita a seguir alabando a Dios porque hay más de 10.000 razones para alabarlo. Que todo lo que soy, alabre al Señor, con todo mi corazón, de tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré, sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez. Como canción inédita escogí Una Vez Más porque fue una de las primeras canciones que me sentí inspirada a componer, así que los invito a escucharlas. Una vez más quiero adorarte derrama de tu gracia Te necesito, no puedo estar sin ti, mi espíritu en alabanza, se goza en tu presencia. Una vez más, una vez más, y canto hoy para ti, te amo tanto Padre Santo, Te amo, te pienso, te busco y te encuentro, te amo, te pienso, te busco y te encuentro. Escogí como artista favorito a Jesús Adrián Romero porque siempre he seguido su carrera. Su música es espectacular, las melodías me transmiten tanto. Es un compositor excepcional. Tú eres como el corazón y las ventanas, como empieza la mañana, o si quieres hoy venir. Tú eres como el viento que lo avisa, cuando sopla y trae la brisa, y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir, y se renueva, si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, al desierto vida. Dios, desciende sobre mí como la brisa, que destila sobre mí, tu poder en mí es fluir. Dios, desciende sobre mí, tu poder en mí, tu poder en mí. Como templo de David te ha escogido y te puso en medio de su monte santo Y este fue el tag de las siete canciones Muchas gracias por haberme acompañado y los espero en el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video